Y es que tres puntos de la ciudad de Durán están siendo intervenidos por la Policía Nacional. RTS ya desplegó a sus equipos y vemos en nuestra multipantalla a José Morales, quien se encuentra en dónde, Alisandra. Así es, José Morales, quien se encuentra en el Benemérito Cuerpo de Bomberos y también tenemos a Adriana Peralta, quien está en el municipio. Sectores intervenidos, recordemos que el Cantón Durán está considerada zona roja, una zona donde el peligro es 24-7 y estos operativos se están llevando a cabo producto de las múltiples muertes violentas, entre estas a finales de julio, de dos bomberos. Pero ellos tienen más detalles acerca de esto. La ciudadanía está viviendo de una forma alarmante en Durán. Vamos a darle paso inmediatamente a Adriana para que nos brinde detalles, mi querido Adrián, de lo que está ocurriendo en este operativo. Buenos días, Adriana. Buenos días para ustedes también, compañeros. Un gusto saludarlos, de igual manera a toda nuestra audiencia. Imagínate, Alison, que va más allá, porque según información de la Policía Nacional, desde aquí, del municipio de Durán, opera un grupo de delincuencia organizada que también está detrás de varios ilícitos que mantienen en zozobra a todos los habitantes del Cantón Ferroviario. Claramente ya en la cuenta de ex en la Policía Nacional, señalan que estas intervenciones simultáneas se dan para luchar contra la delincuencia organizada y delitos con nexos en Guayas, tras identificar un grupo armado organizado que tendría vínculos con funcionarios públicos en Durán, quienes se dedicarían a delitos como tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, concusión, tráfico de influencias, tráfico de tierras, microtráfico, tenencia de armas de fuego, sicariato, extorsión y robo de vehículos. De ahí que en estos momentos están sacando varios equipos, documentación, además de las oficinas del municipio de Durán. Allí tienen ustedes las imágenes, como a esta hora de la mañana, cuando son ya las 5 y 59, prácticamente las 6 de la mañana, están todavía trabajando los miembros de la Policía Nacional a través de sus unidades tácticas. Una intervención que se da no solo aquí, sino también en el Cuerpo de Bomberos, en la ATD, son en total 44 allanamientos, según la información preliminar que tenemos, y también existen 24 órdenes de captura, no solo aquí en Durán, sino que las intervenciones se han desplegado en operativos simultáneos, en Daules, en Borondón y Pascuales, a fin de combatir esta estructura criminal, según ha publicado la institución del orden en sus cuentas oficiales. No vemos en estos momentos o no hemos visto durante el tiempo que hemos estado aquí que hayan sacado alguna persona detenida, no obstante, en el Cuerpo de Bomberos sí hubo algunos funcionarios retenidos, nada más, hasta que verifiquen su documentación, pero entiendo que a partir de esto, de toda la documentación que están sacando, en estos momentos veo un CPU, sacaron un monitor, entre otros documentos también, van a extraer la información necesaria para poder vincular posiblemente a personas, según lo que consideren ya las autoridades que operarían a través de este grupo armado, según lo que han mencionado hasta el momento, aunque hay que destacar que sí hay, sí existen 24 órdenes de captura, más adelante tendremos los resultados oficiales, cuando ya se pronuncien también las autoridades, quienes estuvieron a cargo, previamente hubo unas declaraciones, sí, de un oficial de policía, donde mencionaba justamente que ya era momento de que se realicen todas estas intervenciones, que parten desde el gobierno autónomo descentralizado del cantón Durán, según lo que maneja la Policía Nacional, acorde a lo que ellos dijeron, que existe una estructura criminal, que aquí opera en varios ilícitos, donde estarían inmersos determinados funcionarios, y por eso es que realizan varios allanamientos a esta hora de la mañana, también recordemos que las intervenciones se dan también en Guayaquil, y luego tendremos los resultados, por el momento, este es el movimiento, aquí en el municipio de Durán, siguen sacando algunos indicios vinculantes que puedan aportar dentro del proceso investigativo, ahí están los agentes de las unidades especializadas de la Policía Nacional, sobre todo las computadoras, todo lo que corresponde a artefactos electrónicos, celulares, computadoras, donde se almacena información, va a ser de vital importancia para poder extraer esos datos, que pasen a cadena de custodia, y esto sirva dentro del proceso investigativo, sí, como es de conocimiento público, ya desde hace algunas semanas, Durán, este cantón, está intervenido por parte de las fuerzas del orden, pese a eso, igual se han registrado algunas muertes violentas, pero nuestras autoridades no bajan los brazos, siguen ejecutando allanamientos, y siguen llevando a cabo varios esfuerzos para brindarle la paz necesaria a todas las personas que lo requieren, y es su derecho también en este cantón, que lamentablemente se ha visto empañado por la criminalidad. Es el reporte hasta ahora de la mañana, ustedes continúan con más noticias en estudio, hasta adelante.